Por eso usted puede vivir al otro lado del mundo y a usted le va a pesar y usted va a decir, ¿qué pensaría mi mamá y mi papá? Ahora bien, que tenemos la capacidad de modificar eso, cambiar eso, claro que sí, para eso existe la terapia. Y definitivamente que hay lealtades, perdónen la palabra, azarosas. Hay lealtades azarosas. Incluso con tus padres. No, exacto, pero no es porque las tengas con tu papá, es que no te deja decidir bien por un hombre. Tengo mala suerte en el amor. No, mi amor, tú no tienes mala suerte en el amor. Lo que pasa es que lamentablemente tu lealtad hacia tu padre, que no es hacia tu padre, sino hacia el hombre, porque como papá pudo ser el mejor hombre, pero quizás como papá pudo haber sido el mejor papá, pero como hombre, mi amor, ni para hacer confeti. Por ejemplo, mi papá fue buen papá, ¿verdad? Excelente padre. Pero como esposo yo vi que engañaba a mi mamá. Me engañaba a mi mamá, la maltrataba, abusaba de ella, le pegaba cuernos hasta con la comadre. Entonces yo voy a buscarme un hombre que tal vez tenga... Parecido a mi papá. Eso es lealtad. Eso es lealtad. Eso es lealtad, ¿por qué? Porque en mi inconsciente lo que me dice es que yo tengo que repetir lo que yo vi, porque lo que yo vi es supuestamente lo mejor. Entonces tú ves que hay mujeres que me dicen, no, pero es que mi papá es lo mejor del mundo, Ana. No, no, no. Tú te equivocas. Yo no elegí el mismo hombre porque es que yo tengo el mejor padre. Yo le digo, y ahora háblame como hombre. Ah, no, como hombre no sirve. Digo yo, es que la imagen de padre va acompañada de la imagen de hombre. Tú sabes la cantidad de hombres que son infieles. Y cuando yo me voy, hay tres, cuatro y hasta seis generaciones donde toditos son iguales. Donde los hombres son iguales. Donde todos son infieles. Y te ha normalizado. Y no, incluso te hacen el comentario, ese era igual que su papá, y ese que su abuelo. Exacto. Ah, no, y no, espérate. Y algo bien interesante, es como ese abuelo infiel, que orgullosamente te dice, ahí están los genes míos. Ahí están mis genes, carajo. Eso salió a mí. Pero si el muchachito, al contrario, fue criado por una mujer que le enseñó valor, el valor del compromiso, de la exclusividad. Ese abuelo de aquel lado fácilmente le dice, tú como que me saliste medio con un dango y medio pájaro. Porque en la familia, los hombres, los hombres de verdad, los machos de verdad, no le dicen nunca que no a una mujer. Aunque ustedes vean esa frase como que ligera y hasta un poco burlona. Esas son de las creencias que marcan el rumbo de cualquier ser humano. Bueno, así como hay mujeres, le voy a dar una bien, 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 muy común en República Dominicana. Bueno, ya no es tan común, ya no es tan común. ¿Cuál? La mujer que lo afloja antes de casarse, ese hombre no la valora. Tú sabes la cantidad de muchachas que lo aflojaban, porque no es que no lo aflojen, pero que no disfrutan, porque mientras están en el acto sexual, lo único que tienen la cara del papá y la mamá. Ay, si mi mamá se se enteró. Ay, mi mamá. Ay, si mi papá se supiera de esto. Entonces, tú ves que se casan y siguen teniendo un problema de anorgasmia, porque, porque ellas sintieron que fueron desleales a esa creencia que mi papá y mi mamá me inculcaron. Y me siento que mi pareja no me valora lo suficiente, porque como yo lo aflojé antes de, o yo fui y no fui virgen hasta el matrimonio, entonces yo valgo menos. Esas son lealtades. Ay, mi mamá.